¿Qué es la reforma en materia legal? Estamos justamente trabajando lo que es la reforma en materia legal, es decir, en lo que son las leyes secundarias. En la reforma constitucional, los transitorios que aprobamos los diputados y los senadores obligan a que en seis meses, en 180 días, a partir del día de la aprobación de la reforma constitucional, emitiéramos las leyes correspondientes, en eso estamos. Esperemos que en este proceso que viene en el mes de septiembre, o si se dan las condiciones en este periodo extraordinario que llevamos a cabo a finales de este mes, podamos en todo caso discutir y en su caso aprobar las reformas a las leyes secundarias que dieron origen o que son origen, o que tienen como origen la reforma constitucional en materia de telecomunicación. ¿Los cambios tecnológicos cómo van? Bueno, sí, hay todo un plan en ese sentido, hay también un transitorio que obligaba a la autoridad correspondiente a plantear también en un término de seis meses este proyecto, estamos justamente en esa etapa, no se han cumplido los seis meses, estamos trabajando, esperemos que durante el mes de septiembre se pueda dar a conocer ya toda la información. ¿Y el cambio que pospusieron de televisión análoga digital? Bueno, eso sigue en camino y debe de seguir en camino, México no se puede quedar atrás en esta transición tecnológica, esperemos que sea más exitosa que el primer intento que se hizo en Baja California, yo creo que es un paso que ya no tiene reversa, se tiene que hacer, pero ojalá y se haga de una manera más exitosa que lo que fue este primer intento. ¿Algún tiempo predeterminado para iniciar? Sí, no, este año debe de continuar, al menos en Baja California, y hay todo un plan para después seguir en el norte país, entre Nuevo León, Chihuahua, y eventualmente el año que entra el resto del país. ¿En qué consiste este cambio tecnológico? Bueno, pues simplemente es un cambio tecnológico importante de la señal analógica a la señal digital, esta es una mejora en términos de calidad de la señal, una mejora en la capacidad que se va a tener de transmitir cada vez un mayor número de canales en las televisiones normales de los usuarios, creo que es un gran avance que se está dando en todo el mundo y México no se puede quedar atrás, la calidad sobre todo. Con respecto a la tercera cadena de televisión que se pretende que entre en el país, ¿cómo van esos trabajos? También va en camino esto, está el proceso, la conformación de la licitación a la que está obligada la autoridad, también en el transitorio que está en la Constitución. ¿Las empresas o la empresa que pretende entrar, ¿cuál es? No lo sé, eso habrá que esperar a la licitación.